A pesar de superar la cantidad de firmas para su registro, Margarita Zavala apenas lleva la mitad de lo necesario en el estado de Michoacán, informó Hugo Sánchez Camargo, coordinador nacional de alianzas de la candidata independiente. En rueda de prensa señaló que se han logrado conseguir 1.200.000 firmas en el país, de las cuales 790.000 ya fueron validadas y revisadas por el Instituto Nacional Electoral, INE, mientras que cerca de 400.000 están en proceso de revisión tras presentar inconsistencias. En ese sentido informó que para que el registro sea oficial debe conseguir al menos 1% de firmas en 17 estados de la república, de los cuales ya ha logrado conseguirlo en 8 de ellos, siendo Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Así mismo señaló el coordinador que en Michoacán solo se han logrado 16.000 firmas, lo que equivale al 50%, pero recalcó que Michoacán es un estado difícil con connotaciones complicadas de inseguridad, lo que afecta en cuanto a confianza para brindar una credencial de elector y apoyar con una firma a un candidato independiente. De igual manera indicó que no hay problema si no se consiguen en el estado las firmas, porque consiguiéndolo en 17 estados es suficiente, por lo que trabajarán en las semanas que le restan para conseguir las firmas y con ello lograr el registro de Margarita Zavala por una candidatura independiente. Por último Hugo Sánchez Camargo invitó a la población a brindar su firma para apoyar a Margarita Zavala y señaló que no hay represalias a los que apoyen con firmas a un independiente. Jessica Aguirre, respuesta.